Bueno, estamos con Mariano Bartolomé, profesional de Doral, entrenador de Gonzalo Fernández Castaño y nuestro guía en este campo que lo conoce perfectamente porque aquí es donde trabaja, en la Academia de Jim McLean. Y bueno Mariano, que nos contaras un poco, todo lo que puedas contarnos de cómo va a ser ese nuevo diseño del que tanto se está hablando de Doral. Bueno, te cuento que una vez que termine el torneo el domingo, ya en muy poco tiempo, en dos semanas, el campo se cierra. Van a quemar todo el pasto, el campo va a ser totalmente nuevo en cuanto a lo que es la hierba que van a poner en el campo. Se van a rediseñar más de 10 hoyos, creo que el campo se va a allornar bastante a lo que son las condiciones de competencia hoy en día del PGA Tour. Creo que también lo necesitaba. El único hoyo que creo que van a prácticamente no tocar es el hoyo 18, el 3 y el 4. Son tres hoyos que son hoyos muy difíciles dentro del campo y el 13 creo que tampoco. Con lo cual quedan cuatro hoyos que casi no tocan, el resto van a empezar a alargar distancias, poner más el agua en juego, llevar greeners más cerca de las lagunas como en el hoyo 15 que se va a poner justo al lado del agua. Yo creo que el campo va a quedar espectacular. Es un cambio que hacía falta, ¿no Mariano? Sí, sí, yo creo que es un cambio que hacía falta. El campo ha quedado, si bien se defiende con el raf y con el viento, ha quedado un poco atrás de los otros campos al nivel que juegan en el PGA Tour y creo que el cambio va a venir muy bien y que creo que va a quedar espectacular también. Por lo que tú has podido ver, ¿qué es lo que más te llama la atención del nuevo cambio, del nuevo diseño que se está montando? ¿Qué crees que va, que el año que viene cuando venga la gente y vea de nuevo el campo día, bueno, esto de dónde ha salido? Bueno, yo creo que la calidad de lo que es la hierba va a ser espectacular. Todo el mantenimiento que ya se ve hoy en día, como el mantenimiento del campo ha mejorado muchísimo. Los greeners hoy en día están en excelentes condiciones, pero creo que va a haber mucho más agua en juego, va a haber más dificultad en los hoyos y un rediseño que creo que va a ser muy bueno para el campo. Muy bien, Mariano, pues muchísimas gracias y veremos, nos despediremos este año de este viejo Blue Monster y ya le daremos la bienvenida al año que viene al nuevo, ¿no? Exactamente, con un poco de nostalgia porque hace 13 años que estoy aquí, voy a ver la última vez un torneo con este diseño y espero que el año que viene sea uno mucho mejor y lo disfrutemos también. Muy bien, pues muchas gracias, Mariano. Gracias a vos.